¿Qué es la resolución de la Cámara? A cometer el proceso de supresión, de reforma, diría yo, de reforma y supresión de la institución de la Procuraduría General. Ya lo hubo. O sea, que si de lo que se trataba era de fijar, de establecer cuál es el criterio mayoritario de esta Cámara, yo creo que ya nos hemos pronunciado respecto a este asunto el conjunto de los grupos parlamentarios. Si de lo que se trata es de apuntarse algún tanto político, entonces desde ahí, o creer que se van a apuntar algún tanto político, entonces desde ahí sí puedo entender esta proposición. Pero no desde ninguna otra óptica. Miren, en sus argumentos usted ha dicho que su perplejidad ante la ausencia, digamos, de la supresión en el presupuesto de los fondos destinados a la Procuraduría… …es lo que les ha motivado a la presentación de esta iniciativa. A mí la perplejidad es que ustedes se muestren perplejos por eso. Porque si ustedes creen que la norma adecuada para estructurar las instituciones de una comunidad, los órganos auxiliares del Principado de Asturias, los órganos auxiliares de esta Cámara, es la ley de presupuestos, me parece que tienen un desenfoque tremendo en cuanto a lo que debe de ser la correcta manera de legislar en el asunto de esta importancia y de esta trascendencia. Porque su óptica, y en esto coincido con la portavoz del Grupo de Izquierda Unida, su óptica en toda la ley es exclusivamente economicista. Y, mire, el único partido de los que está representado hoy aquí en esta Cámara que llevaba en su programa electoral la supresión de este órgano, pero que lo llevaba aquí y que lo lleva en el conjunto… Sí, lo lleva en el conjunto… Sí, ya le pasaré a usted el programa marco para las elecciones autonómicas y municipales. Porque nosotros estas cosas, como las hacemos con visión de conjunto y para el conjunto del país, no nos dedicamos a repetir luego una cosa distinta en cada comunidad autónoma. Lo decimos para el conjunto del país, explicamos cuál es nuestro modelo territorial, cuál es nuestro modelo de instituciones, y a partir de ahí cada uno aplicamos ese mismo criterio en el conjunto de las comunidades autónomas. No vamos diciendo una cosa distinta en cada comunidad autónoma en función de cómo nos interese, digamos, situarnos en ese panorama político coyunturalmente. Entonces, ya le pasaré a usted el programa marco de nuestro partido, donde verá usted cómo definimos la estructura de los órganos institucionales de las comunidades autónomas y el modelo territorial que nosotros defendemos. Como le decía, el único partido que ha hecho esta defensa en campaña electoral y que lo ha llevado, además, al programa… Bueno, si es que lo hemos llevado, además, al acuerdo de legislatura con el Partido Socialista, igual me lo niega usted eso también, el único partido que lo ha hecho ha sido este grupo. Pero le aseguro que las motivaciones que a nosotros nos guiaban en esa propuesta son muy distintas de las que ustedes manifiestan aquí. Porque sí coincido con la representante de Izquierda Unida que, desde una óptica puramente economicista, no tiene lógica ninguna la supresión de este organismo. No lo tiene. Y no lo tiene porque… No porque lo diga yo. Fíjese, no voy a autocitarme, pero voy a citar un argumento de autoridad que supongo que usted respetará, que es don Noel Zapico, del Partido Popular, que dice recientemente… Noel Zapico adjuntó a la procuradora general a la propuesta del Partido Popular, es decir, ustedes lo propusieron. El partido del que fue confundador aseguró ayer que no hay causa económica que justifique la desaparición de la Procuraduría General y aseveró que su supresión, y más en un periodo de crisis, dejará aún más indefensa a la ciudadanía frente a las Administraciones. Zapico, que consideró incuestionable su lealtad al partido, no comparte esta decisión y asegura que el PP ha ratificado este tipo de órganos en todas las regiones en las que gobierna, salvo en Murcia. En Madrid nunca asistió por la proximidad del ciudadano al defensor del pueblo. No digo más. Esto lo dice una persona, yo creo, que bastante significada en su partido político. Por lo tanto, no hay razones económicas que son las que usted expresa en su posición de motivos para suprimir la Procuraduría. Si hay razones de estructura de Estado, de modelo de Estado, de modelo de organización institucional, habrá que explicar, nosotros lo hemos explicado por activa y por pasiva, cuál es nuestro modelo. Efectivamente, creemos que no es procedente replicar de forma automática los órganos del Estado en todas y cada una de las comunidades autónomas. Pero, oiga, que no es por una cuestión económica, hombre, que ustedes se empeñan y, además, se empeña en confundir sector público con los órganos institucionales. Sí, reiteradamente, hacen una mezcla entre reducción del sector público con su presión de la Procuraduría o, como se ha discutido aquí también, su presión de dos síndicos de la Sindicatura de Cuentas. Los órganos institucionales de las comunidades autónomas y del Estado tienen que partir de la visión del modelo territorial que cada uno tengamos. Y ese es el debate. Debatamos sobre eso. Debatamos quién tiene que ocuparse, en cada caso, de la defensa de los derechos fundamentales, de los derechos de los ciudadanos. Debatamos eso. Debatamos si el defensor del pueblo es la institución que debe actuar el conjunto del ciudadano o el Tribunal de Cuentas, por ejemplo. Porque nosotros también hablamos de las sindicaturas y del Tribunal de Cuentas. Hablamos de muchas más cosas. Y de los consejos consultivos y del Consejo de Estado. Nosotros hablamos de todo eso. ¿Vale? Pero no vamos haciendo una oferta diferenciada en cada una de las comunidades autónomas. Y habrá que decir y habrá que explicar cuál es su modelo territorial. Y tendrá que explicarnos usted cuál es su modelo territorial. Porque cuando ustedes hablan de evitar duplicidades, me parece muy bien que empecemos por evitar duplicidades. Suprimamos las diputaciones. Suprimamos las diputaciones que, en un modelo de Estado descentralizado, llámenlo federal o autonómico, no tienen cabida en ningún sitio del mundo occidental civilizado que se conozca. Y los únicos que se están oponiendo e impidiendo a que se supriman las diputaciones son ustedes, reiteradamente. Entonces, entran en una flagrante contradicción. Entran en una flagrante contradicción. Sí, lo hacen. ¿Ustedes son partidarios de la supresión de las diputaciones? Lo son. Lo han propuesto. Tienen mayoría absoluta. Pueden proponerlo. ¿Por qué no lo suprimen? Son 52 instituciones que consumen recursos. Hagan como los modelos descentralizados que se conocen, donde atribuyen las competencias al órgano federal o autonómico. Bueno, dígalo. ¿Son partidarios de reducir el número de ayuntamientos, los ocho mil ciento y pico ayuntamientos que tenemos en este país? ¿Son partidarios? No hablo de concejales, ¿eh? Hablo de ayuntamientos. ¿Son partidarios de eso? Por lo tanto, yo creo que en estas cuestiones habrá que mantener un discurso coherente. Nosotros tratamos de ser coherentes. Si le digo, nosotros llevamos en el programa, lo hemos hablado en el acuerdo de legislatura y se ha pronunciado la Cámara reiteradamente. Por lo cual, no creo que existiese ninguna urgencia más allá, ya digo, de su criterio, de que presupuestariamente, pero como yo ya le digo, y no lo digo yo, lo dice Noel Zapico, no hay razones económicas, me parece que esta urgencia que ustedes manifiestan ahora, porque ya le digo que en ningún caso este partido va a utilizar la ley de presupuestos, y quizá se haya hecho aquí en otras ocasiones, pero a mí no me parece la actuación correcta, no va a utilizar la ley de presupuestos, no va a utilizar la ley de presupuestos para cambiar la estructura institucional de esta comunidad autónoma, que debería ser un debate completo, serio, riguroso en esta Cámara y donde cada uno dijésemos qué modelo de comunidad autónoma y de instituciones queremos. Y yo ahí se lo puedo decir. Pero, bueno, dicho esto, también, en fin, cuando den datos es que, sinceramente, me da hasta cierto pudor, ¿no?, que el único grupo que ya digo que ha propuesto esto, como ha propuesto otras cosas, pero que ha propuesto esto, tenga que defender a esta institución, porque usted dice que respeta las funciones de la institución. No es cierto, no lo hace. No, no lo hace. No lo hace porque si lo hiciese no citaría tergiversadamente los números. Y no citaría… ¿Por qué no se refiere respecto a los números de quejas tramitadas? A las tramitadas en el año 2011. ¿Por qué cita en su exposición de motivos las quejas y las compara a las del 2009? Usted tiene en su poder la del 2011 y las cifras del 2011. ¿Por qué no lo dice? ¿Por qué no usa esas cifras? ¿Por qué no dice que son 589 actuaciones? Está en la memoria el 2011. Si no lo conoce, debería de conocerlo. Y el decir que esa institución, pues, que no tramita, que no es eficaz, que la eficacia es la del defensor del pueblo… En fin, ¿qué quiere que le diga? ¿Sabe cuál es la diferencia? Algo insinuó la portavoz de Izquierda Unida. La diferencia es que cada uno tiene un campo de actuación distinto. Y si el defensor del pueblo, en este caso defensora del pueblo, persona que ustedes conocen bastante bien, tramita más quejas, ¿sabe por qué es? Porque los ciudadanos dirigen más quejas a la Administración General del Estado que a la Administración Autonómica, hombre. Porque cada uno tiene competencias distintas. Y el defensor del pueblo se dedica a tramitar las quejas, reclamaciones, sugerencias e iniciativas de los ciudadanos respecto a la Administración General del Estado. No respecto a la Administración Autonómica. Y la Procuraduría lo hace respecto a los órganos de la Administración Autonómica. O sea, que fíjase la conclusión a la que podríamos llegar si citásemos correctamente las cifras. Seguramente que usted la puede sacar. Por lo tanto, dicho todo esto, aunque parezca mentira, voy a votar a favor del acuerdo de legislatura con el Partido Socialista. Voy a votar a favor del cumplimiento. Y les agradezco que ustedes se muestren tan intensos en promover que se cumplan el acuerdo de legislatura con el Partido Socialista. Ya les pediré que nos impulsen otra serie de medidas que tenemos ahí y a ver si estamos de acuerdo también. Se lo agradezco. Pero, mire, es la toma en consideración y, por lo tanto, yo creo que abrir el debate está muy bien y lo vamos a apoyar. Y yo lo voy a apoyar. Pero en el acuerdo de legislatura nosotros no decíamos exclusivamente la supresión de la institución, la supresión de la Procuraduría y nada más, que es lo único que ustedes hacen con esta ley. Una disposición derogatoria, la suprimimos y ya está. No. Nosotros decíamos otra cosa, y en esto discrepo con lo que decía la portavoz de Izquierda Unida. Decíamos recuperar algo que existió en esta Cámara hasta que en el año 2005 se creó esta procuradora, que era no una comisión de peticiones. Recuerdo que se llamaba la Comisión de Derechos Fundamentales, donde tenía competencias para muchas de las actividades que realiza ahora la Procuraduría. Y no nos parece que sea simplemente suprimir esa institución. Para nosotros la supresión tendrá que ir acompañada de la recuperación, revitalización de esa comisión que queremos que se pase a llamar Derechos Fundamentales. Porque sí respetamos la tarea y la labor que se realiza en la Procuraduría. Sí creemos que esas tareas de defensa de los ciudadanos, porque, mire, no lo digo yo, el único estudio, el estudio y el comentario más riguroso que existe sobre esta institución es de un letrado de esta Cámara. Y en la introducción a ese estudio, lo dice él, mire, un abogado no va a ir a la Procuraduría. Seguramente que un periodista tampoco. No, un periodista tampoco. Seguramente que un representante sindical o un representante político tampoco. Tiene mecanismos suficientes, vías jurídicas, vías políticas, vías de otro tipo, para defender sus derechos. Seguramente que los que van a tener que acudir ahí, los que acuden a la Procuraduría General, son aquellas personas que no tienen otros mecanismos para reclamarse o para quejarse frente a la actuación de la Administración. Y la pretensión de mi partido, la pretensión de este grupo parlamentario, cuando propuso eso, es que esa tarea sea responsabilidad y de esa tarea se encargue esta Cámara, que es donde estamos los representantes de los ciudadanos. Que recupere esa competencia que esta Cámara tuvo hasta el año 2005 en esa Comisión de Derechos Fundamentales. Y ya hablaremos de mayorías, ya veremos si tiene capacidad, si puede interpelar o no puede interpelar, o si puede intervenir respecto al Gobierno, que sea de su mismo signo. Espero que en el debate de la ley, que para mí no va a ser un mero trámite de supresión, ya le digo, espero que podamos ponernos de acuerdo y defendamos y mantengamos las tareas que ahora realiza la Procuraduría. Lo que pasa es que desde una visión institucional completamente distinta, porque nosotros, ya le digo, tenemos un modelo institucional donde sí, de verdad, tenemos un modelo de España, tenemos un modelo de país. Y a ustedes les vendría bien ir aclarándose y saber cuál es el modelo que tienen ustedes. Gracias.